Ahora nos vamos con nuestro querido Roberto Vander, aplauso para Roberto Vander ¿Se acuerdan de este tema? Qué lindo tema, como un águila, bellísimo ahí, en una teleserie, sí, en esa teleserie de aquellas apareció este tema como tema central de Roberto Vander como un águila Bueno, Roberto Vander, actor y cantante en irlandés que ha desarrollado su carrera artística en América Latina, principalmente en Chile y en México Le mandamos un abrazote, ahí aparece la imagen de Roberto Vander Qué recuerdo Roberto Vander ¿Tú te acuerdas de Roberto Vander, me imagino? Sí, pues sobre todo en las teleseries y todo eso, muy bueno, muy bueno Actor también, sí, ahí aparece la imagen de Roberto Vander para sus seguidores seguidoras también, este gran artista Como un águila, como un águila, bella canción de la teleserie Sé mi Dios Bellísima canción Vámonos con ese tema, ¿les parece? Nos vamos como un águila Sí, nos vamos como un águila con Roberto Vander Seguimos acá en el programa mezclado de Radio FMX Yo pensaba que era todo una aventura Que era fácil comenzar de nuevo a andar Que no había nada que importara mucho Si quería en este juego yo ganar En la vida Alguno pierde y otro gana Y el amor es una guerra O casi igual Y si el amor es una guerra Y si el alma deja hierro de nombre las manos Tú serás Tú serás Y si el amor es una guerra Como un águila Que agrava las estrellas Porque es verdad Que rompe el infinito Con su suela Que cada vez más alto Llegará Como un águila Como un águila Que siempre está el acecho Para así triunfar Que fuerte y orgullosa Siempre llegará A donde vaya el viento Volará Y en el soplo de un instante Todo cambia Y a la vida Que tenías No es igual Y a la hora Se te escapa De los dedos Se te hace muy ingrato El despertar Como un águila Que atrapa las estrellas Por querer volar Que rompe el infinito Que rompe el infinito Con su soledad Que cada vez más alto Llegará Como un águila Que siempre está el acecho Para así triunfar Que fuerte y orgullosa Siempre llegará Siempre llegará A donde vaya el viento Volará Como un águila Como un águila Que atrapa las estrellas Por querer volar Que rompe el infinito Con su soledad Con su soledad Que cada vez más alto Llegará Como un águila Con su soledad Que siempre está el acecho Para así triunfar Que fuerte y orgullosa Siempre llegará A donde vaya el viento Con su soledad Como un águila Con su soledad Bueno, y pasaba como un águila con Roberto Van, de la hermosa canción de aquellos tiempos de las teleseries ahí, que estábamos todos viendo en casita con nuestra mamá, con nuestro abuelito ahí. Un bello recuerdo, ¿no es cierto? Un abrazote para este querido amigo Roberto Van, de una abrazote bien fuerte para ti, porque también está ahí confinado en su casita, encerrado. También yo lo sigo en las redes sociales, en Facebook, y ahí postea siempre ahí lo que está haciendo, lo que no está haciendo. Así que, besitos para él. Un bello recuerdo para ustedes, amigos, seguidores de este gran cantante. Bueno, como un águila, como un águila, sí, como un águila, ahora nos vamos a ir.